¿Qué es el compromiso de la biodiversidad de la biodiversidad de manera voluntaria? Brasken ha asumido este compromiso de conservación de la biodiversidad de manera voluntaria. Es un compromiso que se hizo a sí mismo desde que empezó la construcción de la planta como tal. Originalmente la idea solo era la conservación de la planta ceratoceno-miqueliana. Sin embargo, al llegar a este sitio como tal, además de las plantas, nos dimos cuenta que había una gran biodiversidad presente en el área. Se encontraron algunas plantas grandes con semillas. Entonces se mantuvieron en un vivero durante dos años. Extrajeron alrededor de 250 individuos de un inicio. Actualmente se tienen cerca de 1.300 individuos. La importancia del cuidado de la ceratoceno-miqueliana es porque ya no hay muchas, está en peligro de extinción. Entonces aquí Brasken lo que está haciendo es un trabajo excelente al cuidar estas plantas. Su ambiente es de humedad y mucho calor. La empresa Brasken y Dessa está muy comprometida con el medio ambiente y ha destinado esta área para la conservación de la biodiversidad. Es por eso que es muy importante que exista este lugar y que empresas como Brasken y Dessa se comprometan con la biodiversidad. Gracias.